Música Nosotros este panel lo pensamos como un espacio para pensar el oficio o para repensar el oficio en el sentido de que estamos permanentemente mirando los distintos medios de comunicación muchos de nuestros egresados y profesores trabajan en medios de comunicación y por lo tanto nosotros somos una institución formadora en una de las orientaciones del periodismo y estamos atentos a ver cómo va desenvolviéndose este oficio que es el periodismo. Música El gran desafío actual del periodismo es entender a las audiencias, entender por dónde pasan las necesidades de las audiencias y producir contenidos pensando en que hoy tenemos una audiencia que es móvil, que está en redes sociales mayormente y por lo tanto tenemos que generar procesos de producción que atiendan esa necesidad. Música 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 Música